Un nuevo traje Juramento del custodio Se ve bien, eh Casco, 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 casco Ah, qué chingón Se ve muy padre mi nuevo traje Ahora vamos a ponerme el casco Ay, con casco todavía Qué chido Se ve muy chingón Me costó 40 puntos Ubisoft Así que no sale caro Es gratuito Lo malo Es que Para obtener tus, este Tus armas Te van a tener que cobrar El paquete For Honor cuesta 750 créditos Elix Está caro Está caro Ni modos Ni modos Ni modos Te van a tener que cobrar Gracias.